¿Qué tal, Mico? Bueno, parecía cocodrilo. ¿Verdad que parecía cocodrilo? Un nervo. Lo que es cocodrilo. Lo que me llamas por. ¿O qué eres un bot, Mico? Lo que no ganaba, bueno, mi hijito. ¡Qué bonita! ¡Dámela, Mico! ¡Dámela! Te doy esa. ¿Qué te gusta? Mira, Mico, te doy esa, güey. ¿Qué amor? ¿Cómo ves? Ah, sí. Loki se enamoró de su Loki. Y ya le iba a decir que la... Si se la chinga la tontería como paja. Ya le iba a decir que la ama. Y no le... Y que lo matan. No, 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 no. Me escupé, Mico. Por favor, Mico, por favor. ¿Qué? ¿Mi escopeta? ¿Cuál escopeta? ¿Mi escopeta? ¿Mi escopeta? ¿Qué? Yo sí le hice un estómago, está una montada. Ay, ¿por qué dices lo mismo, Mico? ¿Qué? 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 En las tres series se le damos. En las tres series se le damos. Ajá. Deja otra mal. Vamos. Ya, le tengo, ya voy a ver. Espérate, espérate, espérate. Saltojo, mierda, saltojo, mierda. ¿Sí? ¿Qué? 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 Debe que te toco, Mico. ¿Hazas chido, Mico? Güey, te lo juro, güey, que saltaste. Dale, va. Sí, va, te lo juro. No te lo juro. Espérate, que te mata el botón. De la que... Va a aplicar la del Geo. Deje, espérate. No, ya volví a ver. De los helados. No te bailas. No te bailas, Mico. Córrele. Ay, si ya llevo esa mierda. Ya te mueres. Ya te mueres. Ya te mueres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde? Sí, es una caja. Es la amenaza. Están cerca. ¿Qué significa que sí? ¿Qué es lo que hacen? Amparadito, amparadito. Amparadito. ¡Ah! Ya moríste. Conmigo. Conmigo. Yo le hago uno. Yo le hago uno. Cambiarlo, ¿verdad? Ah, mi colaborada, ¿eh? Qué madre que. Acá arriba tenemos dos. Gracias, Mico. Pero... Acá arriba tenemos dos. ¿Qué es lo que pasa? Mordo. Mordo. Arriba, arriba, arriba. En la colina. ¿Por qué? Con pecho, con pecho. ¿Por qué? Mira, ya está llegando. Estoy llegando a la carretera. Sí, no, alguien. 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 Arriba. No, le vi. Estoy mirando a la carretera. Ahí viene. Qué buena, qué buena. Los voy a borrar. Tienen para curar. ¿Por qué me va a morir? Sí, listo, toma. Mira, si haces hacer mierda, Mico. ¿Qué haces hacer mierda? No, pistola, pistola. Toma, Mico. Se ve muy pálido, creo que. Toma, gracias. Ay, tiene. Sí, tiene. ¡Ahí, el Mico! No, 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 no. La transporta CP. La transporta CP. No me hagas. Esa de transporta madre. ¿Para qué es que le hagas? Ah, chela, es una jalada. Es una jalada. Sí. Mañana ya la sacan. Ya, el Sartito solo quiere vivero. Pa' mí que la mandó la pendeja esta. La barba de la repita. ¿Qué quiere, Sebascan? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró algo? Alguien. Ah, puto, mi hijo. Rata. De cara. Eres bien ratero. Míralo, míralo, míralo. Tienes hambre, ¿no? Ay, no. Esa ayuda. Hay un bardo de hambre, ¿no? Una niñaña. Vamos alicer. Vamos a sacarlo. A ver que tienen, ¿no? Cami poseída. Cami poseída. Era un poco jabalde cuando se vio ¿De qué, crack? No, yo no tengo ¿De qué? De sniper De sniper No, ya te di la mitad Ya tengo, ven Ay, voy, te di 18, no, no, no Ay, te di una Ay, mierda Dame, voy Vienen volando, vienen volando Hay que tener cerrencito Y un güey llegó volando allá En vez de canción de helado hace como canción para dormir Yo me dio sueño a esa mierda Los años me dio sueño A mi hija Parece canción de cuna Romper ¿My señor Кimmen? Yan Voy Volando No, yo no Rosal ¿Dónde sea tu Date de terror? ¡Añáñe! 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 ¡Ey, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hay que no vamos! ¡Añáñame! ¡Se aventaron, güey! ¡Ah, Dios mío! ¡Hay uno de maldita nueve! ¡Añáñame! ¡Brinca, amigo! ¡Brinca de ahí! ¡Ságan de ahí! ¡Ságan de ahí! ¡Se les da, mamáren! ¡Se les da, mamáren! ¡Se les da, mamáren! ¡No, no! ¡Me estoy bien, me estoy bien, eh! ¡Me estoy bien, me estoy bien! ¡Tumbeó un imbécil! ¡Tumbeó un imbécil! ¿Dónde la mira? ¿Qué pasó? Sigue arriba Creo que volvió, verga ¡No, sigue arriba! ¡Ah, es que ya no me están! ¡Es aquí! ¿Lo derribaron? ¡Ya los tiré! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Ey! ¡Lo derribé! ¡Venéselos a mí también! ¡A ver, están dando perros! ¡Norquía! ¡Ay, Dios mío! ¡Si, una, garcía no gringa! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah Escuchaba! No se vayan a ver A huevo, tome un pendeja, tome un pendeja Tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte No, 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 no Ahí sigo por el culo Ten cuidado, there is a gun, there is a gun there above Ya, ya, salto, salto Un dos 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 Tengo que lo voy a sacar ya Aquí están, aquí están, mierda Este va, voy, tira Tira, va Te llevan, te llevan, y una vaquera Lo tiré, lo tiré, te lo llevo, güey A tomar por culo, la pincha vaquera La vaquera, y hay una cristal también No, mami Aquí anda, aquí anda, no, mami Quédate ahí, quédate ahí, de la marca Quédate de la marca? Sí, sí, sí ¡Como ese puto perro! ¡Jajajajaja! ¿Qué haces esta mierda? ¿Esto asomó, güey? No, güey Yo maté uno ¿Quién se chingó a la vaquera? ¿Esto es? Lo hice mierda la vaquerita, otra pandecita ¿Quién se chingó a la vaquera? ¿Quién se chingó a la vaquera? ¿Quién se chingó a la vaquera? Se chingó a la vaquera inmediata y se asomó y se rebota Puta ¿Ustedes se contrarían al hocico? ¿A quién? Al hocico Al hocico Ustedes se contrarían al hocico ¿No? ¿Ustedes se contrarían al hocico? ¿No?